Bienvenidos al show del ciervo, llevo años perfeccionando mi acto, así que disfruten, porque hago malabares de todo tipo. Y si digo que hago circo, maromas y teatro, es porque a muchas cosas me dedico. Las banderas. ¿Eh? Las banderas. ¿Qué? Las banderas. Todo empezó desde muy ciervo, pero a veces prefiero guardar los recuerdos. Y entender que soy un ciervo normal. Así es. Es bonito recordar cuando mis hermanos y yo llegamos a escalar la cima más alta de la montaña. Su grupo. Mis hermanos y yo. Pero yo prefiero tener los pies en la tierra y encontrar una vez más al ciervo que hay en mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!